No Quiero Nada Por Un Amor Que Ya No Es Tuyo No Quiero Nada Ya Contigo Pues Si En Un Tiempo Yo Te Quise Con Locura Hoy Te Desprecio Por Haberme Traicionado Y Hago De Cuenta Que Tu Amor Fue Una Aventura Mi Corazón Está Sentido Y Con Nada Lo Conmueve Tienes Razón Si Lo Has Herido Y La Herida No Fue Leve No Quiero Nada Ya Contigo Ya Te Lo Dice Y Lo Repito Una Y Mil Veces Que Aunque Me Vengas A Llorar Arrepentido Y Con El Llanto De Tus Ojos Me Convences Mi Corazón Está Sentido Y Con Nada Lo Conmueve Tienes Razón Tienes Razón Si Lo Has Herido Y La Herida No Fue Leve No Quiero Nada Ya Contigo Ya Te Lo Dice Y Lo Repito Una Y Mil Veces Que Aunque Me Vengas A Llorar Arrepentido Ni Con El Llanto De Tus Ojos Me Convences Ni Con El Llanto De Tus Ojos Me Convences